Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada esta vez con Transformers porque como sabemos, así será el modo pre-Volkswagen escarabajo del Autobot Explorador Bumblebee y bueno, como sabemos es un Jeep de color amarillo igual que el Volkswagen escarabajo que va a aparecer en la película que veremos a partir del 4 de enero acá en Chile y en el resto de América Latina y bueno, como sabemos este será su modo alterno, su primer modo alterno antes del Volkswagen escarabajo y bueno, como sabemos, vamos a ver la fotografía que nos tiene preparada Unicron.com y bueno, ya les dije ese es el modo alterno, yo creo que es un Jeep Willys si no me equivoco bueno, y aquí hay más imágenes del mismo, este será su modo pre-Volkswagen escarabajo y bueno, eso no tiene nada que ver, pero bueno, eso es lo que quería comentarles y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao